La Fiscalía General del Estado de Puebla rescató a cuatro víctimas secuestradas en dos hechos distintos en Zacatlán. Seis imputados están vinculados a proceso. Tras una negociación, se acordó un pago en el centro de Zacatlán, donde se detuvo a dos hombres, se recuperó el dinero y se aseguraron una pistola y un vehículo BMW. El mismo día, en Acasochitlán, Hidalgo, tras persecución se detuvo a tres hombres más y un menor. Ahí mismo, las cuatro víctimas fueron liberadas y lesas. Se aseguraron dos armas de fuego, una motocicleta y dos vehículos de los agraviados. La Fiscalía de Puebla contó con la colaboración de Hidalgo y de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Todos los imputados están vinculados a proceso por secuestro. El menor se encuentra en el CIEPA y los cinco adultos están en prisión preventiva.